Tal vez abrió el apetito de los coyotes, o el de otros animales. Bueno, hay suficiente para que coman. Por favor, Earl, debemos proteger nuestra inversión. ¿Te quedaras sentado? Solo escúchalo, por Dios. Pobre. ¿No sientes un poco de pena por él? No. ¿Eres frío, Earl? ¿Dónde está Pedro y el maldito camión? No. 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 Algo tuvo que pasarle porque no queda nada. Seguramente algo salió de él. ¿Cómo que algo salió de él? Sí, es lo que hacen los animales cuando cambian. Existe una palabra. Se convirtió en algo más, como en una oruga. Solo que apuesto a que no salió una linda mariposa. Malditos gusanos no descansan nunca.